¡Sí! Ah, es broma. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero. Bienvenidos a un nuevo tirar o no. Hoy uno de los más importantes porque yo creo que aquí no hay lugar a dudas, yo creo que aquí no hay ningún tipo de debate posible y la respuesta a sobre si tirar o no al banner de All Might es un sí. Y os voy a explicar por qué. Durante estos días también os traeré el como un pro de All Might, así como también me gustaría traeros el como un pro de Mina. Voy a intentar conseguirla, por desgracia no ha sido posible de momento, pero espero poder traerla lo antes posible para así enseñaros cómo se juega y sobre todo aprender yo también, que a mí es algo que me interesa muchísimo hacerlos como un pro. Es algo que me viene muy pero que muy bien, básicamente porque aprendo un montón sobre los personajes y aprendo un montón sobre sus mecánicas. De hecho estoy seguro de que si no hubiese hecho el como un pro de este panita de por aquí, que estáis viendo por aquí, de Hawks, no tendría ni puñetera idea de cómo se juega. Y es que al fin y al cabo los personajes esconden combos y esconden mecánicas que si no los lees bien, y la verdad es que hay que reconocer que tienen muchísimo texto, hay que reconocer que se escapa un poco de nuestro entendimiento. Así que sin más, vamos a hablar del banner limitado que tenemos actualmente, que nos va a acompañar durante otras dos semanas hasta el día 31. Posteriormente, después del banner de All Might, seguramente tengamos el banner de Davi o al menos un personaje nuevo. Lo más normal sería que viniese Davi, os haré en otro vídeo aparte cuáles son los personajes que podrían aparecer, pero insisto, lo más normal sería la llegada de este personaje. Sin embargo, pues bueno, podría ser Present Mike, podría ser quizá también Toga, que hay muchísima gente que también la está esperando. Aunque bueno, simplemente nos queda esperar y salir de dudas cuando avance un poquito más lo que sería el jueguito. Así que sin más, vamos a centrarnos en el banner de All Might, un banner realmente increíble y el primer rerun del juego. Esto significa que a la larga acabarán apareciendo de nuevo todos los personajes. Con lo cual, pues bueno, si no podéis sacar el personaje ahora, no os preocupéis porque a la larga volverá a llegar. Y esto es algo que nos viene increíblemente bien, tanto a los jugadores veteranos como a los nuevos jugadores. ¿Por qué? Porque los nuevos jugadores tienen que tirar All Might sí o sí, o sea, literalmente sí o sí tienes que tirar All Might. Sin embargo, los jugadores veteranos también sí o sí tienen que tirar All Might. Yo en este caso no lo voy a hacer porque tengo únicamente 1200 monedas. Y tal y como os dije, a mí este momento me viene muy pero que muy bien para poder ahorrar de cara a un futuro vídeo de Summons que sea un poquito más especial, porque ya sabéis que desde hace dos o tres banners literalmente voy tirando todo lo que tengo en todos los banners y creo que de hecho no es muy divertido. Pero vamos, es eso, lo que se estaba mencionando. Para cualquier persona le puede venir bien este personaje, incluyendo las personas que llevan de a tres meses jugando el juego como si acabas de empezar ayer, hoy o cuando sea. Dos semanas en las cuales todos vuestros recursos deberían ir a este personaje con intención de al menos sacarlo. Este personaje es muy pero que muy bueno, tanto en rareza S como obviamente en rarezas superiores y por ello os recomiendo a la gente que ya lo tenga que sigáis tirando. Única y exclusivamente porque el SS de este personaje es posiblemente uno de los mejores SS del juego y lo convierte en la auténtica bestia que es. All Might no es imbatible, realmente cualquier personaje con rareza superior del palo de SS, SSS o SSS Plus es capaz de hacer más daño que All Might, pero bueno, esto es totalmente normal, es un gacha y realmente lo que serían los dupes de los personajes, las skills estas que desbloqueamos cuando subimos el breakthrough de los personajes, el resonance en este caso de los personajes es una auténtica barbaridad y realmente es muy pero que muy interesante subirlos. En particular con All Might, literalmente este talento hace que, no voy a decir que dupliques tu DPS aunque podríamos estar en un punto en el que sí que es capaz de hacerlo y es que incrementa la velocidad con la que haces el Heavy Strike durante las dos primeras stages antes de la carga final que es la que nos interesa llegar normalmente cuando activamos el básico de All Might. Cuando hablamos de esta habilidad, simplemente hablamos de básicamente el básico, valga la redundancia y es que, como sabréis, All Might funciona de la siguiente manera nosotros tenemos la Q que va ganando cargas, esto os lo explicaré en el vídeo de Común Pro la Q va ganando cargas y con esas cargas vamos a cada vez hacer más daño sobre todo llegando a la última stage, el punto número 7 donde llegamos a hacer una cantidad de daño realmente increíble para ello, pues obviamente nos interesa cargarlo lo más rápido posible pero, sin embargo, el combo de básicos, el combo de Heavy Strike que más daño hace sería el combo del Tier 3, por así decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este personaje tiene un combo muy, muy, muy sencillo de entender insisto, lo explicaré en el Común Pro es que tú te activas el especial y cada vez que termines un combo de básicos en vez de sumar uno al combo de básicos, sumarías dos esto lo que nos permite es que cuando tengamos el talento de SS este combo de básicos sea muchísimo más rápido y por ello vamos a poder cargar los 7 stacks de la pasiva de la Q haciéndolo mucho más rápido, aprovechando muchísimo más nuestro daño que si no tuviésemos la pasiva de SS os lo voy a explicar de una forma muy, pero muy sencilla nos vamos a ir al Training vamos a darle a Start y os voy a explicar en qué consiste básicamente el talento de SS Dolmite para que lo entendáis como veis aquí tenemos el básico Dolmite que básicamente consiste en un combo de dos golpes y posteriormente luego tendríamos ese, por así decir, esa Stage en la cual tenemos que cargar nuestro siguiente golpe y el siguiente golpe que hagamos pues dependerá del tiempo que tengamos mantenido básicamente el básico tendríamos el primer básico perdón tengo que acordarme de que le tengo que volver a tapear tendríamos el primer básico que sería este ataque en X tendríamos el segundo básico que nos viene increíblemente bien bueno, perdón el segundo combo no sé exactamente cómo llamarlo que sería el Tornado que nos viene increíblemente bien para Stage en, por ejemplo, las H&C Assessments para juntar a todos los enemigos en un punto que de verdad es realmente increíble y por último tendríamos el, obviamente el efecto que más daño hace que sería este último golpe el cual, creo que depende de un talento esto último que estamos haciendo el cual básicamente levanta una masa de tierra luego pega un capón enorme hacia adelante y posteriormente pasaría a hacer un Tornado entonces pues básicamente sería como una unión de los tres pero lo que pasa es que básicamente la X nos da un punto lo que sería el Tornado nos da un punto y también la última carga nos da un punto y es que esto independientemente de lo que carguemos o lo que decidimos cargar pues básicamente vamos a conseguir la misma cantidad de puntos sin embargo, a la que más nos interesa llegar sería la carga número 3 como os había mencionado la habilidad S, la habilidad doble S, perdón lo que hace es que las dos primeras Stage de carga tanto la X como el Tornado pasen más rápido se cargue antes con lo cual, pues bueno es muy pero que muy interesante porque básicamente vamos a llegar a la Stage número 3 que es a la que nos interesa lanzar constantemente porque es la que más daño hace y sin tener la penalización de tener que estar cargando el puñetazo el máximo tiempo posible para poder llegar a la Stage número 7 que es la que os estaba mencionando a la que nos interesa llegar que yo, por ejemplo para poder llegar a cargar la Stage número 7 en lo que dura un especial tengo que simplemente spamear los básicos para poder tirar muchos básicos de estos de la cruz, de la X el tajo cruzado este que lanza el Mike sin embargo, una persona que tenga el doble S pues la verdad es que puede centrarse en cargar los básicos prácticamente al tope y así hacer bastante más daño ya os digo yo que es una de las cosas más fuertes que tiene el Mike por lo menos a mi forma de ver y es que esto yo creo que literalmente duplica el DPS y aparte de que bueno que te protege bastante con lo que sería el escudo tener el doble S de el Mike básicamente pues bueno ya te convierte en inmortal en muchas situaciones así que sin más si lo tenéis tiradle igual de verdad merece la pena si no lo tenéis tiradle sí o sí incluso el personaje tanto en S como en A en A no existe pero también sería bueno el personaje es buenísimo junta a los enemigos con tanto su W como con su E como con su propio como con su propio básico porque insisto si lo que quieres es cargar el básico puedes cargar el básico hasta el tornado y juntar a todos los enemigos y así a partir de ahí hacer mucho daño dejándolos a todos en un mismo punto y luego pues bueno tanto la ultimate como la Q en el rango 7 son una auténtica barbaridad la Q en rango 7 es prácticamente como otra ulti y la ulti pues es creo la que más pega del juego es el primer personaje que salió sin quitar a Izawa que fue el que salió con el juego y sigo pensando que es el mejor personaje del juego y teniendo en cuenta que es de los pocos que ha salido por no decir juraría el único que ha salido del atributo P pues hay que mencionar que obviamente pues marca la diferencia no hay muchos P con los que compararlo y eso significa que bueno que destaca destaca por ejemplo tendríamos por aquí a Uraraka que es muy pero que muy buena y Bakugo también lo tenéis por ahí pero Bakugo yo creo que no empieza a brillar a no ser que lo tengáis SS Bakugo por defecto en SS a mi no me termina de gustar si que es cierto que es a lo mejor porque no tengo sus cartas no tengo sus chips farmeados y demás pero también porque las comparaciones con los might son odiosas Bakugo es muy bueno pero bueno con might yo creo que le pasa por encima por todos los lados por lo pronto yo me despido por aquí la respuesta sí o sea sí tírale tírale todo lo que tengas lo máximo posible y ya está o sea no hay mucho más que mencionar pero bueno cada uno como siempre tiene que hacer lo que quiera yo os lo digo siempre cuando pienso que un banner puede no ser interesante o que un banner puede serlo más de lo común siempre os lo digo oye deberíais tirar o no deberíais tirar pero en este caso sigo diciendo lo mismo literal o sea no no os compliquéis mucho la vida que al final la decisión la tenéis vosotros por mucho que yo os diga tal si no os gusta no os gusta de hecho yo a all might lo uso muy poquito lo uso en eventos en los que los P están busteados por ejemplo en el mod contest o en algunas peleas del virtual battleground en la que también bustean all might y es el mejor personaje del juego pero tampoco me gusta mucho jugarlo y es importante también que te guste jugarlo en un juego de este estilo que es una acción RPG así que nada más me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Stronger Hero y mucha suerte en los summons del señor amarillo turbojetao este que vamos no tiene ningún tipo de sentido nada más nos vemos en el próximo hasta luego y y y y y